Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Incondicionales, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. También te invito a que sigas la página de Facebook, todos somos Luis Miguel, donde encontrarás contenido muy padre, fotografías, videos del gran sol de México. Y bueno, incondicionales, hoy vamos con la segunda parte de momentos que lo hacen único, o sea, momentos que hacen único a Luis Miguel, que son demasiados, o más bien todos los momentos han hecho único a Luis Miguel. Y bueno, antes de comenzar con esta video reacción, te quiero contar una pequeña anécdota que me sucedió hace ayer, para ser preciso, ayer en la noche, exactamente la hora, creo, como entre las 10 de la noche, bueno, en fin. El caso es que estaban haciendo una publicación, bueno, ya saben ustedes que en Facebook hacen publicaciones sobre artistas, sobre cantantes, y al menos aquí en mi estado llegaron, bueno, algunos cantantes, algunos artistas. Y como suele suceder siempre en Facebook, hay debate entre ellos, que uno es bueno, que uno es malo, que a algunos les gusta, que a otros no les gusta. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta el momento que me metí a comentar porque llegó, bueno, un artista que vino aquí a Oaxaca. O sea, y hubo muchos comentarios, algunos otros comentarios muy buenos, otros como muy malos, porque luego empezaron a hacer comparaciones de quién era mejor cantante y todo eso. El caso es que hubo un comentario por ahí que me causó como mucha curiosidad, porque fue un chico, un señor, no sé, publicó, que para cantantes había, o sea, empezó a mostrar un montón de cantantes, artistas, que son, o sea, habla, que hablan inglés. Y yo me puse a pensar y dije, o sea, tenemos tantos artistas de habla hispana, yo sé que hay muchos artistas que cantan en inglés muy padre, demasiado padre. Podría mencionar a Cristina Aguilera, canta muy bien, Winnie Houston, Beyoncé, Elvis Presley, Bruno Mars, entre otros. Incluso puedo mencionar Michael Jackson, que, o sea, hablan en inglés y cantaban muy padre. Pero bueno, el caso que este tipo no metió a estos artistas, metió a otros, así como que yo desconocía a otros. Y luego cuando yo sale, le comenté y le puse, mira, también hay artistas de habla hispana que son muy buenos. Y le puse ejemplo como Ricardo Montaner, como incluso incluí a Cristian Castro, incluí también a Javier Solís, al maestro Álvaro Carrillo, también a Luis Miguel. Hasta ahí todo bien, yo quería dar mi punto de vista que también tenemos artistas que son muy buenos, que cantan en español y son demasiado buenos. Y que han hecho canciones tan hermosas. Pero bueno, el caso que este chico comenta y pone abajo, ay, esos, esos ni canta ni cosas así, ¿no? Y luego, o sea, donde, donde me prendió la mecha cuando, cuando dice, ay, Luis Miguel ni canta, nada más es un intérprete de sus, de las canciones, no es cantautor y un montón de cosas. Y yo así como que, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, tranquilo, tranquilo, porque ya esa es otra onda. Estás metiendo con Luis Miguel. Y Luis Miguel no es cualquier persona ni cualquier artista. Acaba de decir y mencionar que Luis Miguel tiene 30, más de 30 años de trayectoria y sigue vigente porque sigue cantando. No es de los que ya lo dejó, no es de los que se, o sea, le entraron un vicio o cosas así. Él sigue cantando y a pesar de eso también entró a clases de canto para seguir mejorando. O sea, aparte de que canta muy bien, quiso aprender más para cantar perfectamente hermoso. Y sí, probablemente tal vez Luis Miguel no hizo muchas canciones, pero artistas tan reconocidos le hicieron canciones a Luis Miguel. Ahí está el maestro Alejandro Lerner. Tenemos a Armando Manzanero que tiene tantas canciones muy padres. Podría mencionar también del maestro Álvaro Carrillo, Sabor a mí, Armando Manzanero, Por debajo de la mesa, Somos novios. O sea, son canciones que cualquiera, todos la han escuchado, son canciones mundialmente conocidas, no cualquier canción. Ahora bien, Luis Miguel para interpretar esas canciones es Luis Miguel. O sea, a él le quedan bien precisos y hermosos los boleros. No va a ser como cualquier, perdónenme, pero no va a ser como cualquier, voy a hablar como decimos en México, como cualquier pinche artista que se cree que canta y la verdad ni canta, intenta hacer una interpretación de la canción Somos novios y hasta le sale como a mí de feo, así como que Somos novios, nos queremos, o sea, o Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se secaron, o sea, No manches, no le dan la detalla. Y cuando Luis Miguel interpreta esas canciones, TANTO TIEMPO, o sea, se nota el cambio y así como que, bueno, eso les quería contar que eso como que me enfurece. Bueno, más bien me enfureció, respiré y dije, déjalo, déjalo. Y solo me puse a pensar y dije, inhala, exhala y piensa, pobrecito, está pendejo. Pero bueno, incondicionales, después de haberles contado esta pequeña anécdota, ahora sí vamos a comenzar con la videoreacción, momentos que hacen único a Luis Miguel, parte 2. Y bueno, incondicionales, ya estamos aquí, vamos a darle play y a disfrutar. Este concierto es obviamente que solamente al verlo es el maestro Kiko Cibrián y van a cantar una canción muy padre que todos lo conocen, pero sin más que decirles y spoilearles, vamos a darle play. Pausa. Me encantaría que ese chico que comentó eso, escuchara esto. Escuchara nada más esto y así cerrarle la boca para que ya no dijera nada. O sea, Luis Miguel es Luis Miguel y seguirá siendo el amo de los boleros. Y de las improvisaciones. Y de las improvisaciones. Y de las improvisaciones. Y de las improvisaciones. Quiero. ¿Ve? Quiero quererte dulcemente Y beso a beso hasta vencerte Muy Museum. Si eso no es hermoso, no sé qué más lo puede hacer. Esto es... Esto es... Luis Miguel. ¡Ahí está! ¡Cómo me encanta! ¡Cómo me encanta! Quiero hacer una pausa, una pequeña pausa, disculpa. Pero siempre que escucho esta canción de la incondicional y en esta parte cuando Luis Miguel hace las improvisaciones, siempre me acuerdo la del concierto, cuando empieza a improvisar. Me sale horrible, lo siento, pero quiero hacerlo. Eso se escucha padrísimo cuando lo hace, en serio, muy padre. ¡Oh, Dios mío! y 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 a mí se me hace espectacular todo esto es sensacional esa voz que tiene vamos a seguir y 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